¡Hey! ¿Se te hace normal votar por lo mismo? Vota para crear otra normalidad en Coahuila. En la que las mujeres y jóvenes seamos tomados en cuenta. Y lo normal en el Congreso sea trabajar, no robar. Normalicemos castigar a quienes no te cumplieron. Rompamos las viejas normas. Vota por una normalidad diferente. Vota por Movimiento Ciudadano. Este 18 de octubre, cruza el águila. Vota Movimiento Ciudadano.